¡Ey! No te vayas todavía. Estás a punto de descubrir cómo conseguir todas las animaciones y efectos de sonido gratis que necesitas. Te enseñaremos a usarlas y a crear tus propias animaciones para que tu canal sea el mejor. ¡Vamos! Esto se pone emocionante. Dentro video. Quédate con nosotros porque hoy vamos a traerte algo muy importante para todos tus vídeos. Tanto si haces cualquier edición de vídeos para tu canal de YouTube o bien para Instagram o para cualquier cosa. Si haces cualquier tipo de edición de vídeos. Lo mismo, efectos especiales y cosas para si haces vídeos para boda o vídeos especiales. Te vamos a traer para que lo descargues simplemente. Lo vas a tener aquí en la descripción del vídeo. Vas a tener vídeos aquí como estos de por aquí y vas a tener también audio especial para añadir a tus vídeos. Y todo lo vas a poder descargar aquí. Y además te voy a decir una página con la cual podrás hacer tus animaciones y totalmente gratis. ¡Pero antes! ¡Dentro video! ¡Ey! No te vayas todavía. Estás a punto de descubrir cómo conseguir todas las animaciones y efectos de sonido gratis que necesitas. Te enseñaremos a usarlas y a crear tus propias animaciones para que tu canal sea el mejor. ¡Vamos! Esto se pone emocionante. Dentro video. Lo primero que vais a hacer vais a tener aquí abajo en la descripción del vídeo para que vayáis a este enlace. Es un enlace mío. Por lo tanto, lo vais a poder darle en descargar. Vais a darle aquí en descargar y le vais a dar aquí en descargar de todos modos. Normalmente, esto es Windows como si es un archivo un poco grande. No lo puede escanear, pero tranquilo porque es totalmente libre de virus. Lo podéis escanear luego antes de abrirlo si queréis. Vamos a ponerlo, por ejemplo, yo lo voy a poner. Simplemente le vais a dar en descargar. Le vais a dar a abrir con WinRAR. Esto va a tener una contraseña. Para abrirlo, le dais a extraer en aceptar. Y aquí vais a poner la contraseña. La contraseña, ferpclaborda. Ahí estáis viendo la contraseña. Os lo voy a dejar todo minúscula, ferpclaborda y todo junto. Y fijaros todo lo que vais a tener aquí. Vais a tener un montón de animaciones que vais a poder usar. Vais a ir a ver iconos muy grandes. Y fijaros, todo esto que se ve en verde no se vería. Y se vería lo que viene siendo toda la imagen. Por ejemplo, todo esto de suscríbete, suscrito. Estos son vídeos de animaciones que se suelen poner en los vídeos de YouTube. Y cualquier vídeo que hagáis. Y por ejemplo, fijaros. Vamos a reproducir este para que lo veáis. Y fijaros, lo que vais a ver es prácticamente esto de aquí durante un tiempo. Pero no es solo eso. Vais a venir aquí en audio y fijaros la cantidad de audios que vais a tener aquí especiales a metralleta. Transición de Batman. Bien, y así tendréis un montón. Por ejemplo, vamos a ver el de Super Espía. Ahí lo estáis viendo. Super Mario Bros. Game Over. Sonidos que podéis añadir a vuestros vídeos. Suspencer. Todos esos lo vais a tener para descargar totalmente gratis. Bien, vais a abrir vuestro programa de edición. En este caso, CatCut. Que es gratuito. Lo podéis descargar. Lo vais a dar aquí en importar. También lo podéis hacer con Filmora. O cualquier otro programa de grabación Q6. Y fijaros. Yo podía añadir cualquiera de aquí. Vamos a añadir unos cuantos de aquí. Tampoco demasiados. Le damos en abrir. Y lo añadimos. Ahora estos. Fijaros que aquí tengo otro. Luego os diré cómo hacer este de aquí. Vamos a poner esto un poquito más grande. Fijaros. Este Suscríbete Gracias de aquí. Que estáis viendo. Fijaros. Este os voy a decir la página donde podéis hacer esto a vuestro antojo. Daos cuenta de que esto lo podéis modificar el tamaño. Podéis girarlo desde aquí. Y podéis modificar el tamaño. Y ponerlo como queráis. Vamos a poner otro. Para que veáis cómo se hacen estos de pantalla verde. Fijaros. Este sería tal que así. Este sería este. Vamos a poner este. Suscríbete suscrito. Vamos a ver otro. Si tenemos otro más chulo. Vamos a añadir este otro. Y fijaros lo que tenéis que hacer. Vais a venir aquí. Fijaros que se ve todo así en la pantalla en verde. Pero vais a venir aquí. Vais a poneros aquí encima. Aquí podéis poner el tamaño. Y vais a venir aquí en básico. Eliminar fondo. Y vais a venir a Chrome Key. En cualquier programa de vosotros vais a tener esto de Chrome Key. Y vais a pinchar aquí. Y fijaros al pinchar aquí. Como lo verde se va. Y se nos queda. Ahí sí os quedaría. Entonces a esto. Ahora lo podéis mover. Ponerlo donde queráis. Por ejemplo. Imaginar que lo que ponéis así. Y simplemente ahí vais a tener suscríbete suscrito. Aquí qué pasa. Aquí lo que tendréis que hacer ahora. Es poner una campanita. Poneros aquí. Y cuando vaya a sonar la campanita. Añadir el audio. Vamos a añadir audios aquí. Fijaros. En el momento que toca. Ahí hacéis la campanita. En el momento que estaréis aquí. Ahora por ejemplo este. Iríais aquí al Chrome Key. Y pincharíais aquí. Y pincharíais en el Chrome Key. Y luego pincharíais en lo verde. Y así se iría. Aquí haríais lo mismo. Pincharíais en el Chrome Key. Pincharíais aquí. Y ahora pincharíais aquí. A ver. Ahí. Ahora posicionaríais esto. Esto lo haríais más pequeño si queréis. Uy. Me estoy equivocando. Le estoy dando intensidad. Y vais a básico. Y aquí lo podréis. Por ejemplo. Ahí. Cambiáis la escala. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí podremos meter algún sonido. Fijaros. Sí. Entonces podéis ir haciendo lo que queráis. Que sepáis que lo podéis hacer con otro editor de vídeo. Con el que queráis. Ahora os voy a decir una página. A la cual vais a ir para descargar. Que se llama Gilted. Lo vais a tener en la descripción del vídeo. Para que vayáis. Gilted punto vídeo. Así se llama. Os vais a loggear. Y fijaros. Aquí vais a poder hacer más animaciones para todo lo que queráis. Vais a ir a plantillas. Plantillas por ejemplo. Tenéis plantillas aquí. Que la podéis modificar. Fijaros esta. Gilted vídeo. Con el logo de Instagram. Esta de suscribir. Que la podéis ir modificando. Y tenéis un montón. Aquí. De plantillas. Para ir modificando. Que os pueden servir. Para todos vuestros diseños. Plantillas. Dispositivos. Logotipos. Tenéis logotipos también. Títulos de los vídeos. Tenéis títulos aquí. Que podéis usar también. Lo podéis poner. Vuestro título de vuestro canal. Y con animaciones. Que luego las podéis incluir. En Filmora. En Catqus. O cualquier programa de edición que uséis. Fijaros. Este por ejemplo. Interacciones. Esto lo podéis usar para vuestros. De Photoshop. De Adobe Premiere. De Adobe Premiere. Logotipos. De lo que quiera. Pero aparte de eso. Tenéis texto también. Pero aparte de eso. Todo esto es personalizable. Vamos a personalizar una. Para que veáis. Pero para que fijaros lo que yo. Volver a los archivos. Voy a ir a los que he hecho yo. Fijaros alguno que he hecho yo. Este por ejemplo. Luego es cuestión de que le pongáis música. Fijaros. Este que hemos hecho. O este otro. Vamos a darle en reproducir. Y fijaros. Aquí podéis añadir incluso un vídeo. Podéis añadir. Aquí le daríais el tiempo. Y aquí. Daríais el diseño. Y la animación. Luego esto. Una vez que lo hagáis. Le dais a exportar. Y lo podéis descargar. Vamos a plantilla. Y aquí. Podéis crear un nuevo archivo. O. Coger. Uno que os guste. Uno de estos. Y modificarlos. En plantillas. Si queréis crear uno nuevo. Iríais a crear nuevo. Y aquí empezaríais a crearlo. ¿Cómo lo vais a crear? Una vez que este es el nuevo. Aquí tenéis texto. Cuadro. Círculo. Lectángulo. Incluso para meter imagen. Vamos a añadir un triángulo. Añadimos un rectángulo. Poneros aquí encima. De toda la pantalla. Y lo primero que tenéis que elegir. Es el formato. Aquí. Fijaros todos los formatos. Que tenéis para elegir. Vamos a elegir. El de 720. O incluso el de 1080. Pues lo podéis hacer tan grande. Como 1080. El rectángulo. Vamos aquí. Y le metemos color. Que podemos ponerle aquí ataque. Fijaros. Aquí ponéis un número. Para poner el peso. Vamos a poner un 5. Porque se ve algo más grande. Fijaros que. Al poner un 5. Esto se hace un poco más gordo. También tenéis sombra. Iros a animar. Y darle a nueva animación. Vamos a darle crecer. Empieza un 80%. Y hasta el 100%. Ahí me gustaría a mí. Y aquí modificar todo el texto. La familia. Está la Monserras ahora. Aquí podéis cambiar el color del texto. Que queremos un dojo. Le damos ataque. Para que se vea más gordo. Fijaros como hemos cambiado el color del texto. Os podéis ir a animar. Darle aquí en nueva animación. Y elegir una animación. Aparecer. Fundirse. Vamos a darle en aparecer. Y ahora fijaros. Ahí. Si queréis que aparezca antes. Pues va ahí modificándolo. Añadimos estrella. A ver. Modificamos las estrellas. Y le ponemos por ejemplo así a las estrellas. Y fijaros. Fundirse. En este lado. Crecer. Vamos a darle crecer. Y ahí que salga la estrella. Vamos a ponerle para que empiece antes. Podemos animar esta parte de aquí también. De fuera. Le damos a diseño. Y podemos poner aquí un color. Por ejemplo. Fijaros. Que os gusta ese color. Acortar esto un poquito así. Aquí en animar. Vamos a reproducir desde el principio. Para ver cómo se ve. Le damos en exportar. Lo podéis exportar en 720. Pero. Daros cuenta de que luego lo podéis hacer un poco mejor de calidad. Para descargarlo. Vais a venir aquí. Vais a esperar que se haga. Y luego lo vais a dar aquí en descargar. Y vamos a reproducirlo. Para que lo veáis. Fijaros. Para que veáis cómo lo podéis usar con vuestro programa de edición. Vais a venir aquí. Vais a darle en importar. Y vais a buscarlo. Y vamos a añadirlo aquí. Sería este. Vamos a ponerlo por mitad para que se vea. Le podéis ajustar el tamaño. Y ahora le añadiríais música. Vamos a añadir esta música por ejemplo. Y el último que nos he hecho ahora. Pues con esa página. Os puede venir muy bien. Para hacer todos vuestros proyectos. Fijaros que os lo va guardando. Siempre los que vais haciendo. Déjame en comentarios. Déjame en comentarios. ¿Qué tal te ha parecido? Todos estos. Todas estas páginas. Que te he dejado. De esto. También tienes un montón de sonidos. Con los cuales puedes aumentar. Y darle caracterización a tu vídeo. Como algunos de estos. Que te dejamos por aquí. Suscribiéndote a mi canal. Te seguiremos enseñando. Muchos truquitos para ti. Te recuerdo que. Los enlaces los vas a tener. En la descripción del vídeo. Y la contraseña. No te olvides. Chao. 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 Chao.